¡Gracias! Destruyen ríos y paisajes, flora y fauna El buen vivir es lo que quiero realizar Frenemos la degradación del ecosistema Y el capitalismo salvaje como esquema Recursos naturales están privatizados Agua, energía, educación y otros bienes Todo ya en manos de multinacionales Escuchemos la voz de los indígenas Los derechos de los pueblos respetemos Caminantes, si hay caminos, otros mundos son posibles Muchos mundos son posibles Break up, stand up for your right We don't have a backup, keep it in mind Rise up, get up in a fight We trust our citizens in the struggle in this fight Break up, stand up for your right We are the future, keep it in mind Rise up, get up, do it right We don't have a backup, keep it in mind TTIE is a dawning threat Jump out now, there's no safety net Free your mind, let the bubble pop The bling bling screen is just a flop Smash the routine, do your own thing Write your own song, let your voice sing Refugees are swimming in black gold The pain and diseases are tenfold Jellyfish are playing, hide and seek In between the plastic, no longer unique Mother Earth serves, what's cuisine Contaminated salmon filled with aspirin People walk with heads held up high But soon their arrogance will have to die People walk with heads held up high But soon their arrogance will have to die qund their wounds They don't have a backup, stand up for your right We are the future, keep it in mind Rise up, get up, do it right We don't have a backup, keep it in mind Si sabía que i los Tres tienen un mario Un mario que es sobre todo como alguien tiene que ser Necesito que descubrir el agua, que está en el lugar No podemos ser todo el mundo, quien se sabe Dej, kej, až plicí cherné uhlí Se sesení en autónica, nos brdele stúhli Odpíchni se o břechu, terminamos recreación Seguimos nuestras zemi para la generación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video